Agradecida con Dios y con el gobernador Franco Valle, vive la señora Lina Martínez en el municipio de Becerril, que acaba de recibir ayudas por parte de la administración departamental. Una casa y un coche para su niño en condición de discapacidad. Le ha cambiado la vida a esta familia. Agradecida primeramente con Dios por esta bella oportunidad que nos está dando al gobernador, porque me siento feliz y contenta en mi nueva casa, pues mucho tiempo atrás vivíamos en una circunstancia que, bueno, pero gracias al gobernador con su gestión ha cambiado nuestro modo de vivir, ya mis hijos tienen su cuarto propio. Su felicidad comienza en su nueva casa y termina con el recibimiento de un coche pediátrico para Jesús Martín, su hijo mayor, que nació con limitaciones en su desarrollo personal. Estoy contenta con mi bebé, ahora con este hermoso coche que me le regaló, que ahora sí puedo transportarlo a donde él quiera, salir a pasear a mis niños, porque era un martirio, o sea, salir sin él a veces a las calles, pensar que hayamos que coger un mototaxi para poderlo sacar por el peso, pero ya hoy en día ya esto cambió gracias a la gestión. Agradecida mucho, mucho con la primera dama también. Y así, día a día, el gobierno de la inclusión le viene respondiendo a los habitantes más necesitados del departamento. Es una satisfacción para nosotros llevar estos productos de pollos a cada rincón de nuestro departamento, llevando este cambio de vida para estas personas necesitadas, porque realmente es llegar a cada uno de los rincones del departamento, corregimiento, donde haya la necesidad, allá vamos a llegar. Gracias a Dios, al comendador, Franco Valle, quien me ha dado el coche de mi hermano, ahora sí lo puedo pasear. Gracias a Dios. Gracias a Dios.